Música Nacional de tiro con arco en Medellín y con él un objetivo en la mira para los arqueros de recurvo afinar la puntería de cara a la definición del cupo olímpico por equipos en Turquía a mitad de año La meta para este año es conseguir el cupo por equipos, entonces la idea es no estar pensando en las individualidades o de que yo voy a ir o que este va a ir o que este me lo va a quitar así, pues no pensar en eso sino pensar en el equipo Ya tienen un tiquete asegurado en individuales pero aspiran a más y quieren estar en el blanco de las miradas en Río 2016 por primera vez con varios integrantes Ha mostrado en las evaluaciones que hemos hecho en estos dos meses de inicio de que hay una potencialidad muy grande en el caso de los hombres Hay que trabajar con ellos, pienso que las aspiraciones para los olímpicos son una cosa muy grande que a veces el factor tiempo determina De lograrlo, el premio sería doble para Daniel Pineda, quien representó al país en Londres 2012 y espera tener una nueva experiencia olímpica Si se me dan mis segundos olímpicos sería muy bueno, creo que ahora voy con un poco más de madurez esperaría tener un mejor resultado La selección Colombia de tiro con arco recurvo que competirá en el nacional hasta el domingo volverá a tener competencias el próximo fin de semana en Medellín para definir al arquero que irá a los olímpicos en individuales Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!